Para ti mi cáncer de la vida y de la mi hora Enjundiosillo, tan bello, ¿verdad? Pero ay, tan problemático Porque tú siempre dices ¿Y ahora yo qué hice? ¿Hora qué pasó? Bueno, pues ahora no pasó nada Y van a pasar cosas muy interesantes O sea, no estés diciendo No pasa nada Sí pasan y pasan cosas interesantes Una llamada, ¿acaso? Una propuesta de trabajo Un negocio perfecto Digno de su realeza, mi querido Cáncer Usted que es un rey Y que luego duda de su nobleza Y de su éxito del cosmos Y Dios te dará en tus manos Lo que tú quieres Así es que esta semana Cuidado con esas llamadas exitosas Piénsalas bien Y pronto tendrás un negocio maravilloso Mi querido Cáncer